¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues amigos, hacemos un vídeo así en negro, donde no se ve nada porque queda eliminado el conjunto de comunicaciones, comunicaciones queda afuera, se pierde el prestigio del fútbol otomanteco por los rubros del escalabro, por los rubros de la decepción, de la monotonía, el campeón ha muerto, ha muerto el rey, el fútbol nicaragüense está creciendo mucho, lamentablemente hoy vimos la peor cara de cremas, vimos a un conjunto sin ideas, sin técnicos, sin ganas, de qué te sirve que en los últimos minutos trates de hacer algo pues bueno, te apagan la luz como hora heredia, el karma le llega a comunicaciones, se le fue la luz, se le fue el día, se le fue la corona, se le fue el estirpe de campeón a los cremas, no hay formas de defender a este conjunto, no hay formas de pues darles una cosa, una crítica constructiva, de apoyarles, no, este equipo no representa a muchos de los valores que se han estado cultivando, cultivando toda la historia del conjunto de comunicaciones, el aficionado está molesto, el aficionado está bastante, bastante harto de todo el tipo de desfachatez, de ser pasotas, de tirar el prestigio, de ensuciar el escudo, de no sudar la camisa, de ser un equipo inoperante, de unos jugadores que les vale más subir historias a Instagram que ser campeones, no, el hincha de comunicaciones no merece esta semejante porquería, decidieron una heredia, el karma le regresa al conjunto crema y les apagaron la luz en Nicaragua, se les apagaron sus ideas, se les apagaron sus ganas de trascender y felicidades al equipo de Nicaragua, completo monólogo del equipo de Nicaragua, el equipo de Nicaragua gana bien al Dirangén, jugó con sus cartas, jugó con sus cartas de la localía, el arbitraje fue una mierda, pero el arbitraje es una mierda para todos, no solamente para comunicaciones, el arbitraje fue de fasto, pero señores bien medios sacó a CAF, un día te quitan, un día te regalan, y este conjunto de comunicaciones nos representa al hincha que se desvive, que compra la playera, que alienta, que va a todas partes a apoyar a ese equipo en Estados Unidos, donde vaya, y bueno, esto tiene que parar ya, se tienen que ir muchos jugadores, te puedan rescindir contratos, se puede ir la directiva, Willy Cotto de Veyla tiene que dejar de ser el entrenador del equipo, pero Chapin, está a tiempo todavía el conjunto de comunicaciones de remontar en la Liga Nacional, pero en la Liga de CONCACAF hoy, básicamente, es una burla, es un meme, es una piñata que todo el mundo se puede desreír, es un chiste, un chiste de mal gusto, es una vergüenza ajena, denle todos los adjetivos calificativos a este equipo, porque se lo merece, se merece que le hagan ver que no vale absolutamente ni un quetzal, ni un peso, ni un bledo, no vale la pena, emocionarse por este equipo, por este equipo, por estos jugadores, por esta especie de identidad que han creado, en sí, el hincha Chapin, que apoya a este equipo, el hincha internacional que apoya a este equipo, el hincha que ve los colores y sufre, y llora, y ríe, y celebra y baila con estos colores, no merece semejante estupidez, no merece esto, y aquí el que sale perdiendo es el hincha, los demás, los jugadores van a recibir su sueldo, los directivos también van a recibir su sueldo, van a vender jugadores, comprar jugadores, y no pasa nada, este fracaso tiene nombre y apellido, se llama directivo del cuadro de comunicaciones, hicieron las peores contrataciones, y vendieron a jugadores tan determinantes como Anangono, como Gamboa, como Rubio Castillo, y no trajeron gente de peso, dejaron ir a Rodrigo Sarabia, y pusieron a Espino, no hay soluciones, no hay proyecto, no hay cabeza, no hay pies, no hay hígado, no hay nada, es un club a la deriva, y este repito, este fracaso, este fracaso, es de la directiva Crema. Karma, les apareció Heredia, se les fue la luz, se les fue la corona, se les fue, se fue el campeón. Hoy, comunicaciones, es el asmerreír más grande de Centroamérica, es el asmerreír más grande de Guatemala, tirando el prestigio del fútbol chapín que había ganado en los últimos años, uno pensaba que lo iba a hacer malagateco, que lo iba a hacer otro equipo, pero menos comunicaciones. Hermanos, dejen su like, suscríbanse para que el canal sigue creciendo, luto en el fútbol, por cremas, luto del aficionado Crema, vaya semejante vergüenza. Dejen su like, suscríbanse, hasta la próxima.